Licenciado Joe Mercado, estoy aquí, mire, esperando la noticia del día. ¿Cuál es la noticia del día? ¿Tú la tienes ahí? ¿Vamos para allá? ¿Zumba? ¿Qué estamos esperando? ¿Vamos a lo que vinimos? ¡Coño! ¡Ay, Don Goyo! Si no han visto el canal de Don Goyo, vayan a YouTube, aquí en YouTube, para que vean el canal de Don Goyo. Bueno, vamos a hablar del tema de esta semana, el tema más caliente. Ayer, ayer jueves, yo hice un programa donde estuve hablando del tema de Hermes Ávila, que es este tipo que engañó, alegadamente engañó al sistema de corrección y que tenía 122 años en la costilla. Se hizo pasar por parapléjico, pero ustedes lo vieron caminando cuando la policía lo llevaba esposado y que tenía un expediente criminal muy notorio. Si engañó o no engañó, ciertamente eso va a ser parte de la investigación. Ya al gobierno de Puerto Rico le han anunciado una demanda de 20 millones de dólares. Y aunque la ley de pleitos contra el Estado, la ley 104, tiene un tope, hay ciertas circunstancias donde ese tope no aplica. Y aquí también pudieran tener como codemandados a las compañías de seguro. Aquí hubo una negligencia de un funcionario a cargo de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, que si es negligencia, pudiera ser demandado también en su carácter personal, en cuyo caso podría pagar el gobierno ese exceso. También, me dice este que si monté la escuelita, comenzando, ¿qué escuelita? También aquí esta producción, José Nadie y Gustavo Andrés. Son los que hacen las portadas aquí, las cámaras y las luces y toda esta vaina. También hay que traer o traerían al pleito, me imagino, como codemandado a la compañía que prestó los servicios médicos, que hizo la evaluación. Ahora, yo dije ayer que Jago, Jennifer González, tenía que hablar. Dije que la compañía de Medical Physician, whatever, que ya mismo digo el nombre, tenía que hablar. Jennifer González habló, la compañía habló y la secretaria volvió a hablar. Hoy hay tres temas aquí serios que yo voy a tratar y todos les voy a dar el aspecto legal. El primero es el de este sátrapa, este asesino confeso que se hizo pasar por parapléjico. El segundo es el de Genera PR y Luma, que lo que tiene en Genera PR y Luma es un degenere en este país. Y ayer se fue la luz como para 80 mil o 90 mil personas. Y lo que va a pasar hoy viernes, mañana sábado y domingo, si usted dice Genera, usted no coopera. Mire eso, o sea, pagamos la luz más caro que en ningún otro lugar del planeta y aún así tenemos que cooperar para hacerle la vida más fácil a estas personas. Y el tercer tema que voy a hablar, que es el de la portada y no es menor, es lo que va a pasar con los cupones. Gritan las mujeres desde sus balcones, estoy, estoy hecha con los cupones. ¿Se acuerda de eso? Pues los van a poner a trabajar, los van a poner a trabajar y van a tener que trabajar lo de los cupones, todos los que cogen cupones en este país. Querían fuete, cojan fuete, porque quieren introducir el snap. Y en el snap hay que trabajar. Se acabó de estar viendo televisión en la casa y van a tener que trabajar. Yo sé que hay gente que lo tiene bien merecido los cupones, eso yo lo sé. Pero hay otro grupo de personas menor en este país que ciertamente se pudiera decir que si se examinan, algunos no tendrían derecho a los cupones. Así que vamos a comenzar con el primer tema, porque ya van cuatro minutos y ya la producción me dice, ¿Cómo es que dicen ustedes? Dale rápido. Vamos a darle, vamos a darle. Mira, tenemos esto aquí. Physician, Physician Health, que es la compañía que evalúa, que tiene el contrato en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, habló. Lo que a mí me llama la atención es que pusieron en duda las expresiones de la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar. Y están defendiendo el diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Aquí hay dos cosas. El presidente de Physician Correctional, Raúl Villalobos, indicó, escuché esto, que los médicos de su empresa no autorizaron la escarcelación del recluso. ¿Qué dice este señor Villalobos? Dicen, mira, yo defiendo el expediente de más de 20 años, donde hubo un montón de médicos aquí que examinaron a este señor. Segundo, nosotros no fuimos los que los carcelamos. Ya ahora comienzan a tirarse la papa caliente. Mire lo que dice aquí. La privatizadora de servicios de salud a los confinados, Physician Correctional, está poniendo en duda las expresiones de la secretaria de Corrección sobre los hallazgos preliminares de la investigación que están realizando allí para ver cómo, quién, cuándo, por qué, escarcelaron a este asesino confeso, Hermes Ávila Vásquez, y están defendiendo el diagnóstico que le hicieran a este señor. Ellos dicen que aunque la ley protege la confidencialidad y demás de los datos médicos, en su momento, cuando se les permita, en el foro pertinente, van a hablar y que van a demostrar los elementos que respaldaron el diagnóstico clínico. Además, además, dice, nos sorprende, oye, que tan poco tiempo hayan evaluado, dice el presidente Raúl Villalobos, primero nos sorprende que tan poco tiempo hayan evaluado un expediente de 20 años. de hallazgos médicos de Hermes Ávila. Segundo, nos sorprende que tan poco tiempo hayan llegado a la conclusión de que aquí hubo negligencia nuestra. Y dice, nosotros no autorizamos la escarcelación de Hermes Ávila. ¿Ok? Además, le llamó la atención que no se haya procurado el beneficio de entrevistar a los médicos que tuvieron contacto directo con Hermes Ávila. Es decir, oye, está diciendo el presidente de Physician Correctional. Nosotros vamos a hablar y vamos a hablar y vamos a explicar las razones médicas, técnicas de lo que había en el expediente. Ahora, esto es un sacunculum non pillare, se dice en latín. Dice, nosotros, sigue así, sacunculum non pillare. Dice, eso me lo enseñó un jefe que tenía allá en la mega. Saludos donde quiera que esté. Mil perdones. Te quiero. ¿Qué pasa? Y muchas gracias. Ese expediente de 20 años, ellos lo van a explicar en el tribunal. Y ellos lo que van a decir es, bueno, aquí están los diagnósticos. Si con estos diagnósticos lo dejaron ir para afuera, para la calle, yo no filmé, yo no soy el que lo dejó ir. Ah, y la investigación que hizo corrección, ojo con eso, ojo con eso. Ustedes no entrevistaron a ninguno de los médicos que lo evaluaron. ¿Cómo es que ustedes determinaron que hay irregularidades si no lo evaluaron? Ahora, la secretaria de Salud que habló hoy, divulgó un comunicado de prensa en el que se le adjudican a ella expresiones sobre los hallazgos preliminares de la investigación interna y dijo que había inconsistencia o discrepancia en el diagnóstico del recluso. Y claro, Physician Correctional dice, oye, ¿cómo es que tú dices que hay inconsistencia y discrepancia? Tú, secretaria, si eso no lo evaluó a un médico, tú no entrevistaste a los médicos míos. Esto lo que significa es que la investigación aparentemente la han hecho mal, la preliminar, desde el punto de vista de Physician Correctional. Y esto lo que indica es que ahora también la comisionada residente Jennifer González le ha puesto la tapa al pomo porque dice, aquí tienen que haber consecuencias. Le dijo Jennifer González, esta señora, la secretaria de Corrección, es una politiquera. Mira lo que dijo Jennifer González. Primero la responsabilizó en el caso del convicto que fingió ser parapléjico. Y dijo, y dijo, estoy más segura que está más pendiente de las actividades políticas que de su trabajo. Eso dijo Jennifer. Y dijo, no es el primer caso que estamos viendo. Hemos visto los múltiples señalamientos de presos que fallecen en corrección. Las condiciones de empleo de los empleados de corrección. Los traslados a empleados porque se sacan una foto conmigo en un evento, dijo Jennifer. Y yo añadiría los casos de trasiego de droga dentro de las cárceles. Que yo le enseñé las primeras portadas de los periódicos bajo la administración de la secretaria. Mire lo que dijo. Lo más dramático es cómo se le concedió a ese señor M. Javila el pase extendido. Quien fingió ser parapléjico para poder salir bajo una ley que no le correspondía. La ley 25 dice un pase. Dice Jennifer. Utilizando una ley que dice que una persona tiene que tener menos de seis meses de vida. O sea, estar desahuciado. Esta persona evidentemente no cumplía con ninguno de esos requisitos. Y burló el proceso, dijo Jennifer González. Dice ella. Yo creo que aquí tienen que haber consecuencias. Y aquí es donde viene y le pone la tapa al pomo. Y dice. Aquí hay algunos que dicen que están haciendo que las cosas pasen. Pero no necesariamente que funcione. Estamos a 31 días hoy de las primarias. Agárrense de las manos, como diría el Puma. Porque ya comenzó la campaña. Y se están tirando duro. Pedra que viene y Pedra que va. Mire, esto se pone peor. Mire. No es lo mismo llamar al diablo como verlo venir. Aquí querían equiparar los cupones al SNAP. Pues saben que lo voy a poner en pantalla para que no quede duda alguna. Todos. Él dijo a todos. Todos los beneficiarios hábiles del PAN. Todos. Tienen que trabajar o hacer labor voluntaria para este verano. Esa medida es parte de la transición de Puerto Rico al SNAP. Cuyo proceso sigue bajo evaluación del Congreso. Esto es una noticia del nuevo día. A partir de este verano. Este verano. Eso es ya. Eso es ya. El 100% de los participantes hábiles del programa de asistencia nutricional, de los cupones, del PAN, como usted le quiera llamar, deberán proveer horas, horas, tienen que dar horas como voluntarios del voluntariado o trabajar para recibir el beneficio. ¿Por qué? Porque hay una transición, que yo creo que eso nunca se va a dar, al programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP en inglés. Están diciendo aquí la secretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez, que ya hicieron un plan piloto en Carolina. Eso quiero verlo yo y que tienen gente trabajando. Ojo, que ahí nos dicen que el 100% están trabajando. Dice ya nosotros implementamos un plan piloto en Carolina. Tenemos gente trabajando. Bayamón y San Juan se incorporan próximamente. Esperamos. Escucha eso. Esperamos que ya para julio tener el 100% de las regiones de Puerto Rico en este proyecto de Work Requirement. Work Requirement, si usted no sabe inglés, es requisito de trabajo. Si no trabajan, no hay ayuda. Te van a poner a trabajar y si no hay trabajo, vas a tener que dar 20 horas suplementarias para que te den el PAN. Mira esto, mira esto. En octubre pasado. Ahí está el que dice que las cosas está haciendo que las cosas pasen. En octubre pasado. Bien, Luis. Sí, porque es que hay personas que tienen la memoria corta. Es más, vamos, vamos a poner esto aquí que eso que a usted le gusta. Ah, prohibido olvidar, prohibido olvidar. Sí, porque usted se olvida. Pues yo se lo recuerdo. En octubre pasado. Bien, Luis se anunció el comienzo de un proyecto piloto para exigir a los beneficiarios del PAN, de los cupones. Estoy, estoy hecho con los cupones. Eso era una canción que había. Si usted tiene entre 18 a 54 años, tiene, no es si quiere, no es si usted puede, es que tiene que cumplir con 20 horas semanales de empleo, estudio o trabajo voluntario, o sea, o trabajar voluntariamente en una organización sin fines de lucro. Ahí lo tiene. Son unos genios porque esto se lo va a sacar Jennifer González y puede perder la primaria este señor. Aquí hay casi 1.4 millones de personas que cogen, que pagan la compra con la tarjetita violeta, con los cupones. Y claro, hay quienes lo tienen bien merecido y hay una parte que pues no se va a ir a trabajar, que prefiere estar tranquilo en la casa y pues se ponen en la hamaca y a Dios que reparta suerte. Esa es la verdad. Bueno, vamos a hablar de las decenas de miles de abonados que se quedaron sin servicio por los relevos de carga y porque Genera y Luma se están pasando la papa caliente. Y usted me dirá, no, bueno, pero es que esas unidades hay que darle mantenimiento. Sí, es verdad, pero a ese precio se alquila la casa. Cuando Genera vino, dijo que iba a bregar con eso y que ellos sabían. Y Luma, cuando vino, también sabían. O sea, si usted sacó a bailar a la novia y sabía que le faltaba un zapato, usted la sacó a la pista de baile. Es decir. Y lo repito, si usted va con un equipo Ñangarayiti, con un equipo de baloncesto Miquimao, a jugar contra el equipo más valiente, contra el equipo más grande de la historia de Puerto Rico, que se llama Los Capitanes. Usted tiene que ir preparado para esa cancha, porque le van a dar de arroz y de masa. Me explico. Me parece a mí que Genera no estaba preparado para asumir la dirección de generar energía en Puerto Rico. O que no sabían en lo que se estaban metiendo. Anoche, decenas de miles de personas se volvieron a quedar sin luz. Y eso no es lo peor. Lo peor es que va a pasar viernes, hoy viernes, sábado y domingo, porque están anunciando que si usted no coopera y baja el consumo de energía, se va a quedar sin luz de nuevo. O sea, está en tus manos. Está en tus manos. Si tú no ahorras, pues te fastidiaste. Si tú no apagas algo, el aire o algo, te fastidiaste. Y cuando venga la luz, te la voy a cobrar más caro que nadie el kilovatio hora. Son unos genios. Pues mire, mire esto, mire esto. 80.000 abonados, 80.000 en la zona de Arecibo, Cagua, Carolina, Ponce, Mayagüez, permanecían anoche sin servicio eléctrico tras los relevos de cargas por deficiencias en la generación. Genera adelantó ayer jueves en una publicación en su cuenta de Twitter, que ahora se llama Exxon, que debido a las labores de reparación, porque hay unos daños en una válvula ahí, en las unidades 1 y 2 de la central Aguirre, mira esto, qué bello. Existe la posibilidad de limitación en la capacidad de generación. No, no doren la píldora. Mira qué bello lo dice. Existe la posibilidad de la limitación en la generación. No, no, no. Se pueden quedar sin luz en cualquier momento. Dígalo como es. Dígalo como es. La empresa indicó que en la unidad 1 se identificaron daños en una válvula de alimentación de agua. No obstante, aclaró que la válvula ya se encuentra en el taller. No, que la repararon en el taller. ¿Ok? Mira eso. Mira el post. Debido a problemas en las unidades de generación, nuestros clientes pudieran experimentar interrupciones del servicio. O sea, pudieran experimentar que se te vaya la luz en cualquier momento. Aunque Luma no es responsable de la generación, exhortamos a los clientes a economizar la energía cuando sea posible. Bueno, no sé qué más energía vamos a economizar, porque aquí está todo el mundo economizando, porque la luz no se puede pagar en este país. Pero bueno, de igual forma genera, indicó, genera PR, indicó que continuarán con los trabajos de reparación. Ahora, mira, mira esto. Por aquí lo dice en el tercer párrafo. Debido a estas labores, los pronósticos de demanda para esta noche, dijeron anoche, continúan arrojando la posibilidad de una limitación en la capacidad de generación. Recomendamos a la ciudadanía ahorrar energía en los periodos de las horas pico, de seis de la tarde a las nueve de la noche. Bueno, pues nos fastidiaremos. Mira eso. El portavoz de genera, Iván Baez, aseguró el nuevo día que las labores por parte del equipo han continuado 24 horas los siete días de la semana y que la situación se está manejando como una emergencia. Cuestionado sobre cuánto tiempo pudieran extenderse los trabajos, respondió, entendemos que a este ritmo, estas unidades pudieran entrar al servicio el fin de semana o a principio de la semana próxima. O sea, viernes, sábado, domingo o lunes, quizás martes. Prepárese para los apagones, compre gasolina, como si estuviéramos ya en la época de huracán, pero un mes antes se nos adelantó la época de huracanes aquí. Esto es horrible. Este es el país donde más caros cobran la energía. Esto es un vacilón, es una falta de respeto lo que tienen con nosotros. Me imagino que Pierluisi estará furioso porque esto va a hacer que Jennifer González se monte de nuevo en su caballo de campaña de que nunca Pierluisi debió haber respaldado Luma y también, pues, Pierluisi se fastidiará y perderá la primaria. Así que Pierluisi va a hacer que prendan las unidades estas que no pueden prender porque nos cuentan un montón y le va a dar multas. Y Pierluisi dirá internamente a su equipo de trabajo, me imagino yo, que se fastidien las multas. Prende eso porque cada vez que se va la luz son menos votos para primaria. Así están las cosas en este país. Esto es horrible. Ah, y luego sacan una noticia que solicitaron que usted reduzca el consumo energético. Come on, somebody. Come on. Mira, y sacaron en el post un tipo acostado ahí, incómodo, por cierto. Mira eso. Tipo está que no puede. Ay, que santísimo. No, eso no lo puedo decir aquí. Oye, pero tú eres bravo, charlatán. No, eso no lo puedo decir aquí. Pero el tipo no puede moverse arreglando esa reparación de la caldera. Un trabajo muy difícil, pero no se puede ni mover. Bueno, vamos a hablar de nuestro auspiciador, el vivero de árboles, injertos, hortalizas y frutos. Family Farm. Semilleros de recao, ají dulce, plántula. Tienen para la venta el kit de invernadero, la cosecha de ají dulce, cosecha de recao, sistemas de riego. ¿Dónde? 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 En la carretera 861, kilómetro 7.1, en Las Piñas en Tualta. Llega hasta allí. Pregunta por Axel Cruz Reyes. Y allí tienen, mira, composta, los hidropónicos. Te orientan de forma gratuita. Te venden los sistemas de riego. Mira qué belleza el kit de invernadero. Yo estoy pensando poner uno. Ahí está el precio, la instalación. Te lo venden con cemento, sin cemento, con el piso, sin el piso. Y hay diferentes medidas. Está el 20 por 48 y el 25 por 48. Te incluye los pilares, los postes, los pedazos de plástico, los arcos, el anclaje. ¿Ok? Y pudieras tú, si quieres, si lo necesitas más largo, te modifican la medida a la necesidad tuya. Mira qué cosa más bella. Family Farm. Productores de alimentos de primera mano. Además, tienda para huertos familiares y huertos caseros. 939, es el teléfono, 939-940-16-17. ¿Ok? Eso es así. Family Farm. Family Farm. Bueno, a mí, a mí, a mí me preocupa esto de la, de la luz donde se dañan los alimentos. Ahora me dicen que anoche, ya a eso de las 7.50 de la noche, que anoche, a eso de las 7.50 de la noche, habían reportado 101.462 clientes. Pero para un momento, para un momento, vamos a decir la verdad. Un cliente no vive solo en una casa, en una casa viven dos, viven tres. Estos son cerca de 300.000 personas. Si usted le pone tres personas promedio por cada una de esas casas, 101.462 por tres, son 300 y pico de mil de personas. Ahora, wow, sí, sí, fue en Ponce, adhesivo, wow. Esto, esto, esto es horrible. Y hoy sigue, hoy sigue, hoy viernes sigue. Ahorita vamos a sacar la entrevista de Héctor, el father. Está aquí, bueno, Héctor Delgado, Santiago. Santiago, antes el father, le preguntamos de un montón de cosas, pero un montón. Cosas que no le han preguntado en otras entrevistas. Yo sé que lo he entrevistado a otras personas, pero esta entrevista fue, fue diferente. Bueno, vamos a hablar de los cuadros, los cuadros de Gustavo Andrés. Que están, mira para allá. Qué cosa más bella, los quijotes, colores pasteles. Y él lo hace en la medida que usted quiera, el ancho, el alto, porque ellos fabrican las cambas. O sea, usted tiene una medida irregular o tiene un espacio bien grandote. Ellos le hacen el cuadro a la medida, a la medida. En el color que usted quiera, le pintan la vida, lo que usted quiera. Ah, y lo envían fuera de Puerto Rico. Y aquí los garantizamos, porque Gustavo Andrés, el artista, trabaja con nosotros aquí. Trabajando las gráficas del programa y la luz, la iluminación y todo. Ok, pues mira, ahí está la información de Gustavo Andrés. Lo puede encontrar en Instagram como Gustavo Andrés con doble E. Gustavo Andrés Art. 939-260-3070. Y me han preguntado, mucha gente, bueno, y si me quiero anunciar ahí, en Joe Mercado TV. Si te quieren anunciar aquí, es bien fácil, bien fácil, bien fácil. Solamente, solamente, tienes que llamarnos al número de la oficina, que es este número que está aquí. 787-380-9848. Y te pone en contacto con Elvin Rivera. Elvin Rivera Rivas. Elvin te va a explicar cómo te puedes anunciar aquí en este canal y cómo puedes poner tu anuncio aquí con nosotros. Hay espacios abiertos para todo, para todo. Si quieres este cintillo que está aquí, ponemos el cintillo tuyo de vez en cuando. Si quieres los anuncios como los de Gustavo Andrés o el de Family Farm, hay espacio. Así que, ahora que vienen las primarias, que más gente va a ver el canal y demás, teníamos sobre 500 mil, o sea, medio millón de views mensuales. Y tenemos la herramienta, el YouTube Studio, para enseñártelo, ¿ok? Tenemos los demográficos y todo. Te reúnes con nosotros y te los damos para que veas que hay medio millón de personas, gracias al señor que nos acompaña, viendo este canal. Y aquí están algunos de los servicios de la oficina, que trabajamos todo tipo de casos, ¿ok? Todo. Ley de acecho, 121, ley 54, casos criminales menos graves, graves, ¿verdad? Y demás. Pero también tenemos una división de la oficina que se encarga de los casos de familia. Pensión alimentaria, revisión de pensión, no te paga la pensión, custodia, si no te dejan ver a los hijos también, relaciones filiares y todo eso. Ahí está el número. Apúntalo para que llames a nuestra oficina, 787-389-848. Uno de los productos espectaculares que tenemos es el divorcio en 24 horas, el divorcio en 24 horas por consentimiento mutuo y ruptura irreparable. Consentimiento mutuo o ruptura irreparable. Te divorcio así de rápido. La mayoría de los casos en 24 horas. Hay unos que tardan un poquito más, por supuesto, pero te divorciamos más rápido que nadie. Casi en el acto ahí, chas. Nadie, nadie puede vivir una relación tóxica. Yo tengo gente, quiero hacer un aparte, pero en un momentito la producción. Obviamente no voy a mencionar el nombre, pero vino a la oficina una señora y me dice, mire, mercado, yo soy cristiana, pero yo he soportado esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y el último recurso que me queda es el divorcio. Bueno, si usted no se está divorciando por gusto y usted vive una vida sufrida. Usted vive una vida donde usted no quiere llegar a su casa porque usted tiene que verle la cara a ese ser humano, porque usted pelea todos los días, porque usted sufre, porque usted lo medica, porque usted lo han tenido que internar, porque usted ha cogido terapia psicológica, psiquiátrica, porque esa persona le ha dañado la vida. Yo estoy seguro que Dios no quiere verlo en esa situación. O sea, a mí que nadie me diga. Hay razones y hay razones. Así que yo no creo que nadie tenga que vivir en una relación así, donde sufra, haya intentado atentar contra su propia vida, esté sufriendo y demás, porque crea que si sale de eso y se da amor propio, verdad y se da su valor ante un maltrato así o ante una incompatibilidad de ese grado, que Dios la va a juzgar por eso. A veces los seres humanos intentamos poner nuestra mente y intentamos pensar cómo piensa Dios, pero Dios no piensa como nosotros. Dios piensa diferente. Y yo estoy seguro que la evaluación de Dios es caso a caso, caso a caso a caso. Y luego de hablar con esta persona que vino a mi oficina, la liberamos de esa relación tóxica. De esa relación donde esta persona cogía terapia psicológica, psiquiátrica, donde esta persona vivía un infierno. ¿Por qué no decirlo? En su casa. Y yo estoy seguro que Dios, que todo lo sabe y todo lo puede, que es un Dios de amor, puede comprender que usted tenga que divorciarse. Yo no creo que Dios quiera verlo a usted. El que me diga a mí que Dios quiere ver sufriendo a alguien. Ay, ¿por qué no te puedes divorciar? Come on, somebody. Come on. Y esto lo digo con el mayor de los respetos. A veces el divorcio es la solución. En nuestra oficina tratamos este tema con mucha seriedad, con la seriedad del mundo y con mucha empatía. Así que déme una llamada, déme una llamada para comenzar a trabajar con su problema. Igual cuando no lo dejan ver a sus hijos. Si hay alguien que se atreva a no dejarle ver a sus hijos, que no le permita ver a sus hijos, eso no cabe en ninguna cabeza. Para eso estamos los abogados, para ayudarlo a usted. Y no se vale la excusa, pues hace tantos años que no me lo dejan ver. No, no, no. Usted tiene que luchar por esos derechos. Y en la oficina estamos para eso. Les regalo el número por aquí. 787-380-9848. Si le gustó el video, dele like. Si le gusta el canal, suscríbase, por favor. Hoy tenemos aquí la entrevista del father. Tengo muchos comentarios de la entrevista de Otoniel Font. Y próximamente vamos a tener otra entrevista también sumamente interesante. Que tengan todos muy buen día. Les hablo el licenciado Joe Mercado. Buen día.